¡Suscríbete! 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 ¡Acáchase, agáchase! ¡Suscríbete! ¡Vale, vega! Mira, ahí tenemos el Zurrón Donde se cargaba anteriormente la miel Para llevarse a los pueblos, ¿no? Donde se vendía Es hecho de Cuero de res Mira el cuero allá Y ese es el zurrón Zurrón le hice, pero en mi tierra A los chinos, ¿no? Este zurrón sí tienes, pero Aquí es el zurrón Es donde cargan la miel tradicional ¿Qué? 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 La ciudad de la ciudad de México No hay allí, allá tampoco no hay donde la doctora. No, 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 no. Los bajaron todos. ¿Sí? No, no, la doctora se robaron un mantequillo. Me dejarían de llegar con Marugá y un mantequillo. No, 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 no. Aquí estaba palo, estaba con la tío. Y me acabo de despegar. No, 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 no. Gracias. Gracias.